Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí, ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan amable y efusivo, solo sabe ser sufrido. Es un gran necio, un estúpido increíble, egoísta y caprichoso, un payaso malignoso, inconsciente y presumido, un falso malo, rencoroso, que no tiene corazón. Me encargaste con traición, tú no tienes corazón, solo sabes el sufrir, tú no tienes corazón. Me encargaste con traición, tú no tienes corazón, ese hombre que tú ves ahí, que parece tan amable, pero no es aclarable. Me encargaste con traición, tú no tienes corazón. Me encargaste con traición, tú no tienes corazón. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro, de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Sofía, Sofía Camaray Julio Allende.